Hola mis amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. En esta ocasión les traigo unas deliciosas galletitas de manzana. Espero les guste. ¡Comenzamos! Amigos, no olviden bajar la aplicación de Walnese Radio. Ahí me pueden escuchar todos los domingos a la una. Y aparte pueden escuchar una gran variedad de música. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Dos huevos, 100 gramos de mantequilla a temperatura ambiente o suave. De 80 a 100 gramos de azúcar. Un sobre de azúcar de vainilla o esencia de vainilla en caso de no tener azúcar de vainilla. Una pizca de sal. 350 gramos de harina de trigo. 15 gramos de polvos de hornear. Dos manzanas. El procedimiento es el siguiente. Van a colocar en un recipiente los dos huevos. A continuación agregan el azúcar, la pizca de sal y el azúcar de vainilla. En mi caso utilizaré esencia de vainilla. Solo un chorrito. Comenzamos a batir hasta integrar los ingredientes. Una vez que ya ha esponjado la mezcla y esté completamente integrada. Agregamos la mantequilla y continuamos batiendo. Batimos hasta integrar todos los ingredientes y que quede una mezcla esponjosa. Una vez que la mezcla esté esponjosa, tamizamos o colamos la harina junto con los polvos de hornear. Con una cuchara mezclamos cuidadosamente la harina con la mezcla anterior. Hasta obtener la pasta que ustedes observen. Desafortunadamente tuve falla técnica y no se grabó el momento en el que mezclé los ingredientes. Ustedes van a ir mezclando poco a poco hasta integrar todo. Ahora procedemos a pelar las manzanas y a cortarlas en cubitos. Una vez peladas y cortadas las manzanas, las agregamos a la masa y mezclamos perfectamente y con cuidado. Ya mezclados, preparamos dos charolas con papel para hornear para colocar las porciones de las galletas. Yo utilicé una cuchara y mi dedito. Ustedes pueden utilizar dos cucharas, pero yo sé que tengo mis manos limpias y lo voy a hacer con mi dedito. Formamos las porciones de las galletas, no importa si no son perfectas o del mismo tamaño. Procuren hacerlas más o menos del mismo tamaño, pero a veces sí es complicado. Preparamos nuestro horno a 180 grados Celsius o 355 grados Fahrenheit. Previamente calentado, vamos a colocar nuestras galletas. Horneamos por 30 minutos y así es como queda. Se ven doraditas de abajo y de arriba. Y en el interior quedan suavecitas, pero bien cocidas. Bueno amigos, pues la galletita está lista. Ya sé, cada semana los voy a hacer engordar más, como ven. No, no es cierto. Por cierto, el bizcocho de limón de la semana pasada se lo agradezco a Bocatus. Busquen su canal, tiene muy buenas cosas, muy buenas recetas, pero esta fue mi favorita, la del panque de limón. Ahora, vamos a probar la galleta de manzana que acabamos de hacer. Vean, por debajo bien cocidita, por encima también. Y vamos a probarla. El pan como tal, o la galleta, tiene un sabor delicioso. Porque el sabor de la vainilla le da un rico sabor. Por dentro, está muy bien cocido. Está inclusive esponjocita. Más que una galleta, es como un bizcochito. Está muy sabroso. Muy sabroso, porque tiene un sabor como de pastelito. Con la forma de una piedrita, como las que hacen en México. Pero con un sabor rico y sutil. Amigos, es la primera vez que la hago. Pero no me arrepiento de verla. Está deliciosa. Recomendado al 100%. ¡Ay, qué rico sabor te deja en la boca! Y a pesar de que usé 100 gramos de azúcar, no está en palagoso. Equilibra muy bien con la manzana. La manzana se siente muy suave. Es un sabor muy sutil. Pero con la mezcla de todos los ingredientes, ¡ay! Queda bien sabrosísima. Hágalo, hágalo. ¿Vieron qué fácil es? Es bien fácil, bien rápido. Y es económico, porque con esos pocos ingredientes que les mencioné, consiguen esta delicia. ¡Ay no! Perdón. Salud. ¡Deliciosa! Con un cafecito. ¡Ay, qué rico! O aquellos que les gusta la leche. O una lechada. ¡Ay, qué rico! Bueno. Ya. Ya, ya, ya. Bájale tres deditas. Está deliciosa. Háganlo. Anímense. Y pongan ahí sus comentarios de si les gustó o no les gustó. Si lo hicieron. Esta receta la saqué de las recetas de dieta. Esa mujer, qué bárbara. Tiene muy buenas recetas. Búsquenla para que sepan de qué hablo. Si yo lo puedo hacer. Si yo lo puedo hacer, ustedes también. O sea, es muy fácil. Estas galletitas, al menos, son muy sencillas. Ya les estaré mostrando más recetas de lo que ella hace, porque hace unos panes deliciosos. De todas maneras, ahí les voy a dejar el canal, para que la sigan si quieren. Pero no dejen de seguirme a mí. Porfis. Y, pues, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Disfrútenlos. Disfrúten de la cocina y del horneado. No saben qué delicia es comer lo que uno mismo hace. Bueno, mis amigos. Espero que tengan un excelente fin de semana. Y nos vemos en el próximo video. Pero antes, me acabo mi galleta. ¡Sobroso! ¡Bye, bye!